Hasta el momento que existía un solo paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, estamos hablando de Rafa, este punto abierto que, bueno, desde allí ingresaba ayuda humanitaria. Continúa, obviamente, la apertura de Rafa, pero hoy anunciaron, el ejército israelí anunció que acordaron la apertura de Karem Yalom. Estamos hablando de otro paso fronterizo que hasta el momento funcionaba como un punto en donde controlaban los camiones para que luego ingresen a través de Rafa. Es por eso el motivo que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se mostró satisfecho por esta decisión por parte de Israel de abrir el paso fronterizo de Karem Yalom. Sullivan afirmó en un comunicado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó esta cuestión en recientes llamadas telefónicas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y fue un tema importante de discusión durante su visita de esta semana a Israel.